A continuación, Noticiero Mundo Visión. Este programa es clasificación A, apta para todo público. Ecotel TV, presenta. Todos los sucesos, todos los acontecimientos, todas las noticias en Mundo Visión. Mundo Visión, la mayor fuerza informativa del sur del Ecuador. Dirección, Ramiro Cueva. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Mundo Visión, la primera emisión informativa del noticiero de televisión y radio se inicia en estos instantes. Transmitimos desde los estudios en la ciudad de Loja, República del Ecuador, seiscientos setenta kilómetros al sur de la capital, Quito. De inmediato, procedemos a enlazarnos con el estudio dos de Ecotel Televisión, con Ecotel Radio, para compartir con ustedes los próximos noventa minutos. María José, Hilbar, buenos días. Ramiro, buenos días, amigos, buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias de Mundo Visión. Agradecemos por su amable sintonía a quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, YouTube, a través de Twitter, y también a través de Periscope. Buenos días, Hilbar. Buenos días, María José, buenos días, Ramiro, semana cortita que termina justamente el día de hoy en el ámbito laboral. En lo que tiene que ver a novedades, en las vías no se presentan problemas, por lo menos no en las vías principales, según reporta el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, eventualmente también el ECO 911. El MAJ anuncia que se están desarrollando algunas actividades puntuales en cantones de la provincia para tratar de mitigar en algo la falta de lluvias, déficit hídrico, que es como llaman técnicamente esta situación, de lo cual estaremos abordando justamente en el desarrollo de esta jornada informativa. Y en el ámbito político, ayer nos confirmaba en vivo el licenciado Franco Quezada, actual concejal del Cantón Loja, que se adhiere a las filas de democracia, sí, en la expectativa de que la próxima semana obtenga esta organización política registro electoral. La novedad está en que él terciaría por la alcaldía del Cantón Loja, auspiciado por esta organización, y a su vez, el candidato a la prefectura, el precandidato a la prefectura, en esas condiciones sería el concejal Darwin Avendaño. Volvemos a Ecotel TV. Gracias, Silmar. Candidatos van a existir u opciones para los electores realmente en cantidad bastante grande. Vamos a continuar este noticiero, vamos a los aeropuertos internacionales del Ecuador, su movimiento el día de hoy en el aeropuerto de Quito. Registramos este día que el vuelo Aloja ha despegado esta mañana a las cinco y cincuenta y cuatro de la mañana. El primer vuelo nacional que salió avión en el aire rumbo al aeropuerto de Catamayo. Estaría aterrizando en no más de quince minutos esta aeronave. Otros vuelos desde Quito también se han salido ya hacia Guayaquil, Manta, y otro al sur a la ciudad de Cuenca. En el aeropuerto de Guayaquil han aterrizado cuatro vuelos internacionales, uno intercontinental que proviene de Madrid, el de LAN, han aterrizado vuelo San Salvador, de Bogotá, y la ciudad de Nueva York. Vamos a ver cómo está el día de hoy, es viernes, también han despegado vuelos a Fort Loderdel, Bogotá, San Salvador, y el vuelo Aloja hoy está para horas de la tarde, a las catorce horas con cincuenta minutos, este vuelo está programado el día de hoy. En horario, el vuelo Aloja desde Guayaquil, y también en horario, el vuelo hacia la ciudad de Guayaquil. Es el movimiento que se registra en los aeropuertos internacionales del Ecuador. Vamos con las imágenes de Occidente, cómo amanece Loja el día de hoy, completamente nublado, incluso la nubosidad está presente en las partes altas de la ciudad de Loja, nubes bastante bajas, el techo de nubes bastante bajo en la ciudad de Loja. Por ejemplo, si hubiese un aeropuerto en esta ciudad, que evidentemente por las condiciones geográficas no puede existir, al menos un aeropuerto grande, no podría aterrizar una aeronave. La visibilidad está tremendamente baja y el techo de nubes que van a ver ustedes incluso en la parte oriental cubre toda la cordillera, no se puede ver desde acá, por ejemplo, lo que denominamos comúnmente los tanques de en la parte sur de la ciudad de Loja. Pueden observar que es lo que tenemos en estos instantes, también en la parte occidental de la ciudad de Loja, ven ustedes bastante baja la nubosidad que está presente en este sector de la urbe. Vamos a otro punto de la ciudad de Loja el día de hoy para observar cómo amanece la urbe. Estamos en la calle 18 de noviembre de nuestra ciudad, en este sector de la ciudad de Loja. Podemos, el tráfico vehicular, observar que se encuentra el día de hoy leve. No hay presencia de lluvia y llovizna en la ciudad el día de hoy. También es necesario contarles que la temperatura amaneció en 13 grados el día de hoy, la sensación térmica en 11. Las nubes, el techo de nubes bajas coadyuva a que esta situación se dé en la ciudad. En la parte central de Loja, podemos observar también lámparas del servicio público encendido, lo que indica que hay luminosidad baja durante el transcurso del día de hoy. Y vamos a una bonita toma ahora de que se la realiza desde la parte sur oriental de la ciudad de Loja, en la que se puede también graficar con mayor amplitud lo que les señalábamos. Las nubes bastante bajas en toda la parte alta de la ciudad y semialta incluso de la ciudad de Loja. Ahí pueden darse cuenta que la visibilidad es bastante, bastante escasa. En las calles, incluso sectores que no se encuentran muy altos, existe nubosidad. Algo curioso en la ciudad de Loja que no es habitual. Parte, imagínense ustedes, del cuarto centenario que estamos observando en pantalla, al momento se encuentra totalmente nublado. Es la imagen, lo que llama la atención el día de hoy en la ciudad de Loja, cuando son las seis de la mañana con treinta y nueve minutos en el territorio continental ecuatoriano. Loja en imágenes, en estos instantes. Vamos a observar ahora lo que les comentábamos acerca de la parte, de las partes bajas de Loja. Esta toma corresponde y con mayor precisión a lo que sucede. Ahí vamos a cerrar la cámara, hemos pedido que se cierre la cámara en el sector occidental de la ciudad de Loja. Esta parte no es visible, incluso lo que se encuentra al comenzar, por ejemplo, el Parque Pucará. No se puede observar. Tampoco en lo que tiene que ver a Occidente. La parte del Villonaco, Huachichambo, estos cerros no se los puede observar y ahí vemos que está totalmente obstaculizada la visibilidad en estos sectores e inclusive en partes de la vía antigua Agatamayo. Loja así amanece en la jornada del día de hoy. Vamos ahora a continuar este noticiero. Queremos contarles que tendremos una considerable cantidad de entrevistas que la desarrollaremos durante el día de hoy. Nos acompañarán en este informativo estará a los tiempos con nosotros el arquitecto Rodrigo Vivar. Su movimiento político, el APLA, también va a participar en el proceso electoral que el próximo año en el mes de marzo se va a desarrollar. Incluso se ha mencionado con candidaturas a la alcaldía y a la prefectura. Estarán también conociendo el día de hoy un nuevo programa que desde Ecotel TV se transmite los días sábados y domingos. Seis de la mañana con cuarenta y un minutos en el territorio continental ecuatoriano. Es momento de hacer una pausa. Regresamos de inmediato para el despliegue informativo, las entrevistas, los enlaces con cantones, el periodismo ciudadano que para nosotros es muy importante el que ustedes comparten cotidianamente. Regresamos. Inicio de publicidad. Retransmite. Multivisión Canal 8. En Palta. Radio Mix 105.7 FM. Para todo el sur del país. Llegó a despegar la oportunidad perfecta para comprar tu viaje a Estados Unidos. Hot USA. Aprovecha solo por hoy y exclusivo en la app. Cien dólares de descuento comprando tu vuelo con United Airlines y despegar. Ya sabes, en despegar compra con seguridad y difiere hasta doce meses sin intereses. Despegar punto com. Viajar es posible. Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga Internacional. A más de unirnos con Piura en el Perú, cumplimos con turnos diarios a Quito y Guayaquil. Gracias a su apoyo, nos hemos convertido en la mejor opción para hacer de sus viajes un verdadero sueño. Con modernas y cómodas unidades en renovación constante. Con servicio de Wi-Fi, televisión y aire acondicionado. Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga. Cumpliendo con nueva ruta a Quito y Guayaquil. Para tenerlo a usted cada día más cerca, avanzamos cada día más lejos. Cooperativa Unión Cariamanga Internacional. La mejor opción para hacer de sus viajes más plasanteros. Bienvenidos a Balto Restaurante. Aquí preparamos lo que más te gusta. Con inspiración. Con sabor exquisito. Diferente. Con atención esmerada. El gusto de sentirte como en casa. En Balto Restaurante, ven y disfruta de nuestros servicios en familia y amigos. Balto Restaurante, 10 de agosto entre Sucre y 18 de noviembre. Cuando piensa en salud, piensa en Sol Caloja. Los mejores servicios para usted en atención médica, oncológica y general. Más especialistas en consulta externa. Mayor capacidad hospitalaria. Quirófaro para cirugía mayor y menor. Equipos de alta tecnología para el diagnóstico por imagen. Laboratorio clínico con certificación ISO 9001. Modernos laboratorios de patología y citología. Servicio de chequeo preventivo oncológico, quimioterapia, ambulatoria y hospitalización. Visítenos o consulte nuestra página web www.solcaloja.med.es. Llámenos. PBX 07-614-314. Punto Pymes es la nueva fábrica de software del sur del país que te ayuda con sistemas de gestión contable y financiera para tu negocio. Con BillingSoft olvídate de las facturas a mano, las cuentas por cobrar, los inventarios. Todo nuestro sistema tiene facturación electrónica. Puedes controlar tu negocio desde la palma de tu mano y desde cualquier parte. No necesitas servidores y son de bajo costo. Nos ajustamos a tu presupuesto. Conozca más ingresando a nuestro sitio web www.softpymes.com o visítanos en Azuay 1257 entre Bernardo Valdivieso y Olmedo. Cuarto piso edificio Master PC. Pymes es un producto más de Master PC. Solo en MediCity cuidas tu salud al mejor precio. En MediCity encontrarás medicinas, artículos para bebés, aseo personal, belleza, productos naturales, rehabilitación y mucho más. Comunícate al 1-800-633-424. MediCity, creemos que ser feliz te hace bien. Loja, en homenaje a mamá, llegan todas las estrellas de la música nacional. Chicha pa' su madre. Chicha pa' su madre. En concierto. Gerardo Morán. En concierto. A José Dayana. Mi gana que me jodió, lejos de ti. Chicha pa' su madre. Chicha pa' su madre. No puedo ganarte. Héctor Jaramillo. Yo soy paisano, me voy aquí. Nátanis Gilberto. Chicha pa' su madre. Manolo. Mi pedazo de luna. Renato Abad. Son tus regalos. Máximo Escalera. Baila, 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 mi cumbiandera. Vamos a mover. Mis tres voces. Marlon Julián. Grupo 69. La banda 24 de mayo. El divertido Vicente Castillo. Y ritmo de cumbia. Disvertido. Chicha pa' su madre. Viernes 4 de mayo. 20 horas. Coliseo Santiago Fernández García. Una producción de Event Show, Music Group y Master Mix. Denuncias a Periodismo Ciudadano. 098-870-7019. Fin publicidad. Continuamos en Noticiero Mundo Visión. Podemos ver imágenes. Poco movimiento peatonal y vehicular en las calles. Cuando a esta hora habitualmente ya suele intensificarse. Quizá la mañana fría. Hoy hemos tenido, les reiteramos, sensación térmica de 11 grados al comenzar este noticiero. En este momento está en 12 grados la térmica. La temperatura se encuentra en 14 grados centígrados. Calle 18 de noviembre. La intersección de la Mercadillo. La que habitualmente van muchísimos estudiantes. En este momento son pocos los que circulan a la parte central de la ciudad de Loja. No hay presencia de agente de tránsito en esta zona. Ni tampoco se ubica el semáforo respectivo que se lo retiró cuando comenzó el proceso de regeneración urbana. Con esta imagen vamos a pasar a otra también en vivo. Esta es la Plaza Puerta del Sol en Madrid, en España, donde residen miles de lojanos y ecuatorianos. En esta ciudad la temperatura mejora considerablemente. 18, 19 grados centígrados ya en esta primavera que comenzó y que ha sido ya bastante, al menos en el sur de Europa, ciudades como Roma, también Madrid, Barcelona, entre otras, bastante alta la temperatura. En relación a lo que suele presentarse en estas épocas. En abril, Roma ya llegó a los 30 grados centígrados y eso es bastante. En vivo, soleada, Puerta del Sol y toda la ciudad de Madrid en este día. Vamos a continuar con noticias. Las novedades el día de ayer se dieron en la ciudad de Loja en el tema de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión. María José nos cuenta y amplía. Y es que, Ramiro, el día de ayer, a propósito del día en el que se conmemora la libertad de expresión, en Loja no se realizó ningún acto conmemorativo por parte de los gremios periodísticos. Sin embargo, nosotros hemos recogido la opinión de los ciudadanos acerca de la importancia de este día. En esta oportunidad hemos conversado con algunos de los ciudadanos. Ellos opinan acerca de la necesidad de la libertad de expresión en nuestro país. La libertad de expresión que durante aproximadamente 10 años estuvo amaniatada, estuvo pisoteada, a decir, de muchísimos periodistas. Esta es la opinión de los lojanos acerca de la libertad de expresión y su importancia. José Padilla, jefe de redacción del diario La Hora, destaca la necesidad de dar a conocer esta fecha, incluso desde un punto de vista de reivindicación de lo ocurrido en los 10 años de correísmo. Mucha gente fue perseguida por pronunciarse, por opinar. Los cambios que se han producido en la prensa ecuatoriana los califica como significativos, sobre todo en la pérdida de miedo. La gente no temía, desde las propias instancias del Estado mismo, la gente no quería dar declaraciones, especialmente en el asunto educativo. Desde la academia, dos docentes, Sibel Ontaneda y Milton Andrade, consideran que la defensa de la libertad de prensa se debe hacer también desde la sinceridad y sobre todo con un sentido crítico. Medios de comunicación cerrados, periodistas sancionados y entendemos y estamos convencidos que eso poco a poco, paulatinamente, ha ido cambiando. Me parece que todavía hay algunos sesgos, pero... Tenemos agendas, setting, si usted quiere, que son las que, sobre las que giran las noticias. Es muy difícil encontrar noticias diferentes si usted sintoniza un medio internacional o un medio nacional. Se alude también a la necesidad de una actuación responsable de quienes son depositarios de concesiones en medios de comunicación para abrir el abanico de posibilidades. Existen ciertos cambios que, lamentablemente, son a los que nos lleva el país. O es la presencia en estos días de guacho, es el fútbol con Barcelona, o es el proceso electoral, o es el tema del alcalde. Sí, Mujica decía que la mejor ley de comunicación es la que no existe, un poco para... como parangonando esta realidad. Pero, de acuerdo a la cultura nuestra, me parece que sí necesitamos de ciertas regulaciones. Para Mundo Visión, Ilval Jaramillo. Y otra de las novedades, un nuevo precandidato a la alcaldía del Cantón Loja. Franco Quesada, actual concejal del Cantón, se proclama como un precandidato, esta vez por democracia, sí, en las filas de Gustavo Larrea. Aquí sus declaraciones. Revisaba justamente sus redes sociales y me llamó la atención una especie de afiche que ya se ha ubicado, no sé si lo podemos observar justamente en este momento. Allí está, aparece usted, Franco Quesada, y también aparece el concejal Darwin Avendaño. Allí fácil se podría poner el cartel, digo yo, no sé, usted me lo dirá sí o no, el uno alcalde y el otro prefecto. ¿Podría ser así? Sí, bueno, nosotros estamos en esa lid. Hemos dicho, me han preguntado la ciudadanía, a cada paso que doy en las comunidades, en los barrios, en las parroquias, en las organizaciones que he recibido permanentemente invitaciones para acompañar en los procesos, en las necesidades urgentes que ellos tienen, que tienen y me han dicho, Franco, mira, queremos que tú postules para la alcaldía. Y hemos dicho, sí, vamos a ir. Y yo creo que esto debe ser un proyecto integral, no solamente es el Cantón Loja, es la provincia de Loja también. Y por eso es que Darwin Avendaño, que ha sido un compañero de lucha, consecuente en este trabajo, que es un hombre sano, de principios, que no nos hemos vendido, que hemos luchado siempre por las cosas justas y por la verdad, para que las cosas salgan a la luz. Hemos dicho, sí, vamos a ir en esta lida electoral. Espero que nuevamente ratifico el apoyo del pueblo lojano. ¿Entonces sería así el complemento usted a la alcaldía y posiblemente Darwin? Sí, si no pasa nada, si no ocurre algo en el camino. ¿Pero por qué el sector político? Bueno, nosotros en principio... Porque su movimiento lo intentaron, pero no sé si alcanzan los tiempos. Nosotros estamos esperando la resolución del pleno, del Consejo Nacional Electoral. Entonces, tiene plazos, tiene tiempos y seguramente, si es que nos piden completar las firmas, a lo mejor no alcancemos, porque ya viene el proceso de poder formar la estructura también del movimiento. Pero yo quiero agradecer inmensamente a un movimiento nacional que nos ha dado la mano, que nos ha llamado HILVAR, ciudadanía, porque ellos nos han dicho, vea, Franco, queremos poner en sus manos este movimiento para que ustedes puedan participar en esta lida electoral. A Darwin también le han dicho de la misma manera, es del movimiento Democracia, sí. Entonces, sabemos que en la segunda semana de este mes de mayo, a ellos ya les otorgan la credencial de reconocimiento como organización, como movimiento político nacional. El movimiento Democracia, sí, cabe mencionar, está en las etapas finales del proceso de revisión de firmas. Pero faltan algunas etapas en el tema de la legalización del movimiento. Democracia, sí, no tiene número aún en la República. Es un partido o movimiento en formación y esto va a depender de los tiempos que el Consejo Nacional Electoral tenga para lograr que sea un movimiento legalmente establecido y que pueda participar en el mes de marzo del 2019. Y el tema político convoca a la entrevista que vamos a realizar a continuación. El ex prefecto de la provincia de Loja, señor arquitecto Rodrigo Vivar Berbeo, nos acompaña en vivo. Él lidera un movimiento político provincial que es el APLA. Este movimiento, en el transcurso de los últimos días, ha establecido contactos con algunos líderes locales y ha existido, valga la redundancia, un movimiento con miras a lo que será el proceso electoral del 2019. Incluso se rumora que tendría candidatos propios a la alcaldía y a la prefectura este también relativamente Nobel movimiento político de Loja. Arquitecto, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. El partido, el movimiento APLA, concretamente, tuvo una participación que no fue muy notoria en los últimos procesos electorales. ¿Esto se debió fundamentalmente a qué? Y hoy intentan nuevamente retomar a nivel político con las candidaturas que a lo mejor mencionamos. Muchas gracias, Ramiro. En primer lugar, mi felicitación y realmente satisfacción por este espacio y por este canal tan importante que ha vuelto al aire en la ciudad de Loja y en la provincia. Yo lo felicito y me alegro mucho porque era un espacio que se necesitaba. Quiero manifestar que la última participación que tuvo el movimiento APLA fue en las elecciones seccionales para prefectos y alcaldes. Luego de eso, en este proceso electoral para prefectos y alcaldes había sido inscrito el movimiento un mes antes de que se inicie el proceso de inscripciones de candidaturas. Es decir, prácticamente no hubo tiempo para trabajar en igualdad de condiciones. ¿Cuándo nacieron ustedes políticamente, ya legalmente, como movimiento? El movimiento nace a fines del año 2009, pero terciamos en un proceso electoral en el que usted recordará hubo una actitud desleal del movimiento este de gobierno que había propuesto una alianza al movimiento APLA y que a última hora se negaron a inscribir conjuntamente las listas, por lo que a última hora se produjo una división y debimos salir con candidatos propios, habiendo recibido el beneficio del gran arrastre presidencial en ese momento del auge de la administración de Correa, el candidato que venía por ellos. Luego de eso nos descalificaron el movimiento en forma absolutamente injusta y sin ningún fundamento en la ley y obligaron a nuestra militancia a recalificar el movimiento con la entrega de alrededor de 30 mil firmas, situación que tardó algún tiempo. ¿Cuándo vuelven a la vida política? Volvemos a la vida política un mes antes del proceso electoral a las prefecturas y alcaldías en el periodo pasado. Esto no dio tiempo para organizar adecuadamente el movimiento y tuvimos listas solo en 5 cantones de los 16, es decir, en 11 cantones no hubo candidatos. ¿Esto no pone en peligro la vida jurídica del partido tomando en cuenta que eso representaría una tarjeta amarilla o no? Bueno, nosotros tomamos luego la decisión en el proceso electoral último para asambleístas de no participar, porque no existían condiciones de igualdad en el proceso. Se habían polarizado, como conoce toda la ciudadanía, tanto las fuerzas entre el movimiento país y creo que no había espacio para un movimiento provincial. Cuando nosotros tratábamos de entrar la gente estaba preocupada de quién es el candidato a presidente o a desespaldar a un candidato a presidente. Nosotros en ese sentido y conocedores por alguna experiencia de lo que ocurre lamentablemente, de cierta inmadurez política que existe, en donde se ha podido siempre apreciar que se vota por el candidato a presidente de preferencia y por arrastre por los candidatos asambleístas, estén personas valiosas o no. Y este hecho ocurrió también en este proceso electoral en donde se polarizó la fuerza entre el movimiento Creo y País y no había un espacio. Nosotros no nos equivocamos, creemos haber hecho lo correcto. Fue una decisión muy dura de no sacar candidatos, aunque habían aspiraciones, pero fue lo correcto porque los resultados electorales de ese proceso demostraron que eso ocurrió. ¿Y ahora consideran que las condiciones son mejores en el ámbito político? Nosotros, por ejemplo, en este momento hay una gran diferencia en el comportamiento del electorado en la provincia de Loja. Nosotros hace dos años no teníamos entrada porque todos estaban preocupados o de Lenín Moreno o de Lasgo, o Máximo del Partido Social Cristiano. En este momento hemos recorrido la provincia de Loja y existe una gran apertura. Y esa gran apertura se da por dos razones. En primer lugar, por un planteamiento claro que tiene el movimiento, y en segundo lugar porque existe un desgaste, un desmoronamiento, diría yo, de las estructuras que fueron un tremendo poder hace dos años. ¿Se refiere al movimiento de gobierno? Por ejemplo, el movimiento de gobierno y el movimiento Creo han tenido un bajón tremendamente fuerte en la provincia de Loja y el país en general. El desgaste puede entenderse en alguna medida del gobierno. ¿El del movimiento Creo a qué atribuye o por qué? Sí, es admirable, es admirable como que la actitud inesperada que ocurrió, la posición que mantuvo Lenín Moreno, como que lo dejó sin discurso a los líderes del movimiento Lazo y empezó un debacle en ese movimiento, tanto a nivel provincial, desafiliaciones, pugnas internas, y acabamos de ver a nivel nacional que una de las principales líderes, Mao Montaño, se acaba de desafiliar del movimiento Creo. Es decir, existe un desmoronamiento, diría yo, de ambas estructuras, igual en el movimiento País, un movimiento con un fuerte poder político, diría yo, pero sin liderazgos visibles a la fecha. Entonces, toda esta situación ha repercutido en la provincia de Loja y nos ha permitido tener una gran entrada porque, en definitiva, en este proceso electoral también debemos decirlo con mucha sinceridad, es una verdadera oportunidad para los lojanos, para plantear una tesis de desarrollo de nuestra provincia de Loja. No podemos seguir agachando la cabeza al centralismo, porque el centralismo no solo es económico, es un centralismo político. La obediencia que se tiene desde Loja hacia las directivas nacionales de los partidos políticos cae en un plano de servilismo, de sometimiento, que se refleja en hechos concretos de representantes de Loja constituidos en alzamanos, en simples ejecutores de las disposiciones de los líderes nacionales de los partidos. No representan a la provincia de Loja. Entonces, nosotros tenemos que ver que esta elección seccional es una elección fundamental, importantísima, en donde se presenta la posibilidad, si bien es difícil lograr acuerdos, grandes acuerdos, porque habrán diferentes listas en términos políticos, sí creemos que es la gran oportunidad para definir los términos de desarrollo de la provincia de Loja, para que los diferentes sectores políticos y sociales... ¿Esto al margen de candidaturas? Yo creo que al margen de candidaturas. Nosotros, como Movimiento APLA, hemos acogido el plan propuesto y presentado al presidente de la República dentro de los 100 días del diálogo nacional por la Junta de Defensa de Loja. Y creemos que ese documento es la base fundamental con el que podemos buscar un acuerdo entre todos los sectores políticos, dejando las diferencias de izquierda y derecha, porque en este proceso electoral funcionarán básicamente las luchas y acciones reivindicativas a favor de la provincia y de cada uno de los cantones. Nosotros no tenemos... Las autoridades o la jurisdicción provincial y cantonal no tienen la posibilidad de hacer cambios legislativos, constitucionales, etc. Por lo tanto, las elecciones que se darán a prefectos y alcaldes no posibilitarán eso. Pero vea, esto necesita o sugeriría la posibilidad de lo que habla de un gran frente, de candidaturas de consenso, pero en la práctica no se van a dar. Acabamos de ver dos personajes políticos que dicen que van candidatos a la alcaldía y a la prefectura, y así existe una decena, por lo menos, de candidatos a la alcaldía y una media docena de candidatos a la prefectura. A propósito, ¿usted intentará ir a la prefectura de Loja? Bueno, nosotros aún no hemos tomado una decisión política al respecto. Yo lo he dicho con mucha sinceridad. Yo como presidente del movimiento APLA no puedo jamás rehuir la responsabilidad que me dé el movimiento. Si el movimiento en la asamblea que se llevará el mes de finales de julio, agosto, inicios de agosto, nosotros allí definiremos las diferentes candidaturas. Si es que los compañeros del movimiento consideran que debo asumir alguna responsabilidad, pues lo haré. Y este sería a la prefectura. No hemos definido aún esta situación. O sea, realmente esperamos todavía poder tener mayores elementos. Incluso no cerramos las posibilidades de dialogar para posibles acuerdos políticos. Yo a lo que me refería, sobre todo, a un acuerdo social de Loja, en el cual los medios de comunicación tendrían una gran trascendencia para lograr una propuesta unitaria del pueblo lojano hacia el futuro, que ojalá sea acogida por muchos candidatos. Porque nosotros creemos que quienes representen a Loja deben ir con una representación y una clara visión del desarrollo. Y ojalá con la experiencia suficiente para guiar las instituciones de nuestra provincia y de nuestras ciudades y cantones. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que hay un trabajo importante que debe desarrollarse y que debe anteponerse estos planes, estas propuestas, a la propia presencia de las figuras políticas que desde luego tendrán el derecho de participar democráticamente por cualquier movimiento. Y en el tema de la Alcaldía de Loja, ¿cómo ve usted las cosas? ¿Qué panorama tienen? ¿Qué aspiraciones tiene también, por ejemplo, el APLA del panorama que hasta el momento se puede determinar? Bueno, yo creo que es importantísimo que Loja, Ciudad y Cantón tengan una renovación de la visión que ha existido en el ámbito del desarrollo. Nosotros creemos que la ciudad de Loja ha estado enquilosada con una visión primitiva, con una visión absolutamente ajena al respeto, al patrimonio, al ámbito estético, a la validez, a la franqueza, si se quiere, de las intervenciones que existan. A Loja se la ha disfrazado, se han construido monumentos de plástico y toda esta situación, digamos, ha desmejorado significativamente todo nuestro patrimonio, nuestro patrimonio tradicional, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Loja, una administración sin una clara visión objetiva hacia dónde dirigirse. ¿Cuánto es así? ¿Cuánto es lo que las críticas van hacia el alcalde de Loja? Yo considero que lamentablemente Loja no ha tenido un rumbo, un camino claro, por eso es el caos. Usted puede observar en todo aspecto el caos vehicular, la falta de solución a problemas fundamentales como la comercialización de productos de primera necesidad, el alejamiento y la persecución al sector campesino. No hay entonces una visión clara. Nosotros, por ejemplo, en ese ámbito creemos que lo fundamental es darle los servicios suficientes a la población de Loja, tener un acceso directo, cómodo y económico a los productos de primera necesidad, solucionar estos problemas que podrían llamarse de carpintería, que es la distribución de la producción. No podemos perseguir a quien más esfuerzo hace, al campesino que produce la tierra, que trabaja y que trata de sacar sus productos, entonces hay una serie de situaciones que realmente, desde mi punto de vista, han conllevado a que existan estas reacciones fuertes de parte del pueblo de Loja y que sea necesario un cambio radical a nivel del cantó. ¿Y ese cambio debería darse ahora o en el proceso electoral del mes de marzo? Porque está planteada una revocatoria, convocadas el día del sufragio inclusive. ¿Qué posición tiene usted en lo personal y en el movimiento APLA frente a la revocatoria del alcalde? Bueno, yo lo digo personalmente y por la estabilidad de las instituciones, hubiera preferido que exista una conclusión normal de la administración municipal, pero lamentablemente no es así. Hay el dicho popular, quien siembra vientos cosecha tempestades. Y eso está pasando acá en Loja. Entonces existe una administración completamente desestabilizada, alejada y respetuosa de las propias decisiones del municipio, más aún de la ciudadanía. Y el pueblo de Loja, en su justo derecho legal y constitucional, ha avanzado algunos sectores, pues ya han conseguido que el Consejo Nacional Electoral inicie el proceso de revocatoria, situación que es un derecho constitucional y en la cual nos pronunciaremos todos los lojanos. ¿Y usted se pronunciará en su movimiento por qué opción? ¿Por el sí o por el no? ¿Por revocar o no revocar al alcalde? Bueno, yo voy a ser muy sincero, a título personal voy a hablar, porque no hemos tomado una decisión como movimiento. Yo pienso que el alcalde de Loja ha hecho mucho daño a la ciudad de Loja y al cantón Loja. Y sus actitudes prepotentes han conllevado a colmar la paciencia de la sociedad lojana y por lo tanto yo personalmente creo que este alcalde debe salir, debe ser retirado de sus funciones para beneficio y tranquilidad del pueblo lojano. En términos entonces finalmente de partido, ¿cuándo toman una decisión? ¿Si van con candidatos propios? ¿Si van en alianza? Sabemos que han existido conversaciones con otros movimientos. ¿Con quiénes están más cerca a consolidar esas alianzas? Como lo decía, nosotros vemos que este proceso electoral no predomina en aspectos ideológicos, sino predominan luchas ya indicativas a favor del cantón y provincia de Loja. En ese sentido, ¿con quiénes acojan la propuesta de desarrollo que plantearemos para generar un mejoramiento de la actividad productiva, cultural, del hecho de que podamos intervenir a nivel de defender incluso las instituciones locales, la educación, el derecho a conocer la historia de Loja, situaciones que no existen, ¿estaremos dispuestos a hacer acuerdos de alianzas con quienes estén en esta tesis de defensa y desarrollo de la provincia de Loja sin miramientos ideológicos, solo pensando en el futuro de las nuevas y presentes generaciones? Arquitecto, gracias por acompañarnos en esta entrevista, el arquitecto Rodrigo Vivar Bermeo, ex-prefecto de la provincia de Loja. Siete de la mañana con diez minutos, hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Inicio de publicidad. Síguenos en redes sociales como Cadena Ecotel. Dubái y Abu Dhabi en los Emiratos Árabes, el Cairo, las Pirámides y el Char en Egipto, Moscú, en Rusia, Cappadocia, en Turquía, Jerusalén e Israel son parte de los enigmáticos destinos turísticos que podrás recorrer en el Tour de Ecotel Travel en el mes de septiembre. Sin visas consulares, solo con pasaporte. Incluye hoteles cuatro y cinco estrellas, seis vuelos, ocho city tours guiados, desayunos, cenas, espectáculos seguros e impuestos. Todo por tres mil novecientos cincuenta dólares más la inscripción. Informes en Ecotel Travel, dieciocho de noviembre, y lo urdes, teléfono cero noventa y nueve, ciento seis, setenta y tres, treinta y siete. Atención, veinticuatro siete. Nuestro continente despega con nuevas alas, y el mundo, mira con atención, porque lo que tú has logrado es el sueño que nos pertenece a todos, que nos llena de orgullo. Es por ti, Avianca. Loja, prepárate. Gran Victoria Boutique Hotel presenta. Hola mis queridos amigos de Loja, les saluda Patricia Ramextel Grupo Quimera. Les invitamos a celebrar a mamá en el Gran Victoria Boutique Hotel. Lo más selecto de la música en concierto. Grupo Quimera, te invitamos a degustar de nuestro espectacular menú, este domingo trece de mayo, a partir de las trece horas. Grupo Quimera, en vivo por el Día de la Madre, en el Gran Victoria Boutique Hotel. Artista invitada, Carolina Ceballos. Reservaciones al 072-58-3500. Te esperamos, con el auspicio de Radio Superláser, Bravo Sonido, ILE y Ecotel TV. Los mejores momentos se disfrutan en familia, con la mejor asesoría y todo lo que necesitas, en un solo lugar. Placa Centro Maciza Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde Net Plus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar, con más de 60 puntos Wi-Fi. En Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Lanzaza. Net Plus, tu mundo desde aquí. El doctor Fernando Fernández, especializado en Argentina, en cirugía plástica y reconstructiva, pone a consideración de Loja y el sur del país sus servicios médicos en cirugía estética facial, nariz, párpados y labios, cirugía estética corporal, aumento y reducción de mamas, hiposcultura y abdominalplastia, cirugía reconstructiva dirigida a labio fisurado, reconstrucción de pabellón auricular y eficaz tratamiento de heridas y quemaduras. Visítanos en 18 de noviembre 1246 entre Mercadillo y Lourdes, teléfono 256 1437. Fue un programa interesante de opinión que permitía conocer las alternativas médicas y daba consejos muy apropiados. Sobre todo temas de salud pública. Fue un programa muy interesante, el doctor Tapia lo hacía muy bien, me parece muy importante que lo haga. Es importante para la educación, especialmente de la población. Ayuda mucho a concientizar y sobre todo a hacer salud familiar. Continuamos el noticiero Mundo Visión Siete de la mañana con quince minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en la región insular de Galápagos. En el transcurso de los últimos días, desde que Ecotel Press evidenció hace algunas semanas, unas cuatro o cinco semanas más o menos, en las que el municipio de Loja intenta replicar lo que a nivel de país en su momento lo ejecutó Rafael Correa Delgado con la adquisición de medios, con la incautación de otros, con el cierre de quienes no se sometían y en general con el chantaje también a más medios de comunicación para que se sometan a la política de información que generaba el Estado. Esa política dañina que en el Ecuador situó un Estado de propaganda como se lo denominó en términos generales, le resultó en alguna medida. En Loja, el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, intenta replicar lo que a nivel nacional en su momento hizo Correa, una concentración de medios de comunicación. Ecotel Press, con pruebas, incluso con documentos del propio municipio de Loja, revelaba hace varias ediciones que tres portales digitales están al servicio del municipio de Loja. Incluso quienes lo regentan, supuestamente independientes, son empleados de la municipalidad y constan incluso en el rol de pagos, algo que realmente no tiene ética. Pero no solamente el tema ha ido con los portales digitales. En radios, por ejemplo, ya está la caja de resonancia del municipio y poco a poco han ido comprando espacios e incluso arrendando en términos generales medios de comunicación. Las pruebas están al canto. Hay radios de lo que se conoce en Loja y de informes, especialmente de estudiantes, universitarios de periodismo que están al servicio del municipio de Loja. De radios que supuestamente no son o no pertenecen al municipio de Loja, existen al menos cuatro radiodifusoras que están sometidas a esa política de propaganda, ese estado de propaganda del municipio de Loja. Pero va más allá. De cuatro canales de televisión en Loja, tres están por asuntos publicitarios, por asuntos económicos, sometidos al alcalde de Loja y al municipio. Prácticamente cajas de resonancia de la municipalidad local. Ecotel TV orgullosamente sigue siendo y sigue constituyéndose y así será, por supuesto, siempre en el único canal independiente en ese ámbito. Independiente de gobierno, nacionales o seccionales. Y esto es positivo. Y el alcalde, a periodistas, radios o medios que no se someten al estilo Correa, intenta hacerlo mediante diatribas, insultos, chantajes, en fin. Y es lo que ha ocurrido con el periodista Eduardo Loaiza, que elabora en el diario La Hora y también en Radio Planeta. El alcalde quiere influir en estos medios, especialmente en Planeta, pero no se lo han permitido. Ayer realizamos una entrevista, les presentamos un extracto en la noche y ahora les ampliamos. Precisamente este diálogo se daba en un día que paradójicamente es el día de la libertad de expresión, 3 de mayo. Sorprendido no, porque esa ha sido la forma de actuar del alcalde de Loja. Históricamente él está buscando victimizarse entre quienes estamos al frente de los medios para después él salir y arremeter contra los periodistas. Es un periodista común y corriente. Como lo dije ayer, ni siquiera tengo la posibilidad de votar afirmativamente en la revocatoria porque no voto acá, yo voto en Cariamanga. Es mi ciudad natal, mi ciudad de origen de la que salí hace ya 17 años y a la que siempre regreso. Vivo aquí en Loja, aquí nací, aquí estudié, aquí me formé. No tengo ningún tipo de problema personal con el alcalde ni quiero tenerlo. Hago mi trabajo. ¿Por qué tanto al alcalde de Loja? Me parece que se le... Aunque aparentemente le ofendió... Al alcalde de Loja lo que le ofendió en los dos reportes que yo hice la semana anterior es que no lo tomamos en cuenta. El primero era un reporte estrictamente informativo que hacía referencia a la crisis que vive actualmente la Universidad Nacional de Loja en el tema cultural también, porque se extiende, ¿no? Y lógicamente dentro de ese aspecto el teatro que históricamente le ha pertenecido a la Universidad Nacional de Loja estaba inmiscuido dentro de la pérdida de la infraestructura que ha sido sustento de la promoción o del elemento cultural de la Universidad Nacional de Loja y ahí había una gráfica. Pero en ningún momento nosotros lo citamos al alcalde ni siquiera lo topamos. Hubo sí alguien que dijo que el alcalde actuó y arremetió contra los bienes universitarios. Situación que también ya queda a consideración de la comunidad. Nosotros lo que hacemos es informar. Después hay una nota periodística que le realizamos al expresidente de la Liga de Loja en donde él habla de la situación de la crisis económica que vive la Liga Deportiva Universitaria de Loja en donde tampoco se tomó en cuenta la posición del alcalde. Entonces me parece que él está buscando protagonismo en dos temas que son realmente importantes para la comunidad. El tema de la universidad de la decadencia de promoción cultural que tiene y el tema de la Liga Deportiva Universitaria de Loja donde él no tiene cabida. Es decir, él busca protagonismo asumo yo desde mi perspectiva y lo digo con absoluto respeto de que él está buscando protagonismo en dos aspectos, en dos temas fundamentales que no le competen. ¿Es que resulta complicado trabajar con los alcaldes? ¿Se lo menciona? ¿Por qué se lo menciona? Y si no, igual la situación es general. Bueno, lo que pasa es que asumo que nosotros también somos los responsables de esa situación. Indudablemente el municipio de Loja es el principal instrumento o la principal institución de desarrollo, la más cercana a la comunidad. Entonces, por lo general nosotros necesitamos estar vinculados con esa institución para conocer qué se hace en beneficio de la comunidad y qué es lo que no se hace. Pero hemos llegado a la conclusión de que en determinado momento a la gente de Loja no le interesa lo que hace un periodista de acuerdo a su trabajo y a su posición profesional porque lo que nosotros hacemos es estrictamente profesional. A la gente de Loja le interesan otras cosas, le interesa de que, por ejemplo, los animales no mueran de una forma triste en la ciudad sin que nadie sepa qué les ha pasado, de que no se atente contra la integridad física de los ciudadanos que circulan por los centros comerciales o de los vendedores entre comillas informales. A la ciudadanía le interesa que no se tumben casas, a los ciudadanos les interesa de que no se marginen a las mujeres embarazadas, de que no se tenga actitudes ultraconservadoras que vayan en deterioro de los valores que tiene nuestra sociedad. Es lo que le interesa verdaderamente a la comunidad. Y se busca estigmatizar a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros en mi caso... ¿Hay que ver eso en las cosas? Sí, hasta cierto punto, ¿no? Yo trabajé un buen tiempo en el municipio de Zaraguro y lo hice, creo yo, de forma responsable con el exalcalde Jairo Montaño. Yo tendría que decirle si el alcalde trata de estigmatizarme por eso, pues, yo soy amigo de Jairo Montaño, pero Jairo Montaño yo lo veo libre, incluso participó en las elecciones, no tiene ningún problema con la justicia. Él fue amigo de Yamil Maguad y también trabajó y todos sabemos que Yamil Maguad es un perseguido político, un perseguido, perdón, de la justicia ecuatoriana, está prófugo de la justicia, entonces, también hay que responder por eso. Yo trabajé en Zaraguro como lo hice con líder Córdoba en Chahuar Pamba, como lo hice con Pablo Herrera en el municipio de Gonzanamá, como lo he hecho en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, como lo he hecho en muchas radios comunitarios donde he estado, en otras instituciones donde he estado. Es una actividad estrictamente profesional. Si él quiere revisar mi hoja de vida política, yo no he sido afiliado a ninguna organización política en toda mi vida. ¿Se daña la relación o se daña aún más la relación del alcalde con los periodistas? El alcalde nunca ha tenido, creo yo, buena relación con los periodistas. Es como los periodistas tampoco han tenido buena relación con el alcalde. Lo que nosotros debemos proponer es que hay una buena relación entre seres humanos, que empiece a haber respeto. Eso es lo que la gente está exigiendo, respeto. Y reitero, para que haya respeto no hay que estigmatizar a la gente por dónde ha pasado, por dónde ha trabajado. Lo mío es estrictamente profesional. Insisto en ese tema. Nosotros no podemos estigmatizarlo a él por estar ya desde el año 1979 en la política de haber caminado de la mano del presidente Roldós y después de haber perdido ahí las elecciones apoderarse de Predesur, crear Predesur, esa empresa para él trabajar, de haber caminado de la mano de Yamil Maguá, de Rodrigo Borja para llegar a la alcaldía, de la mano de Lucio Gutiérrez, a lo que él reconoce que fue un error, de Rafael Correa. Ahora me parece que el gobierno no tiene el cabida, que ya la gente se ha dado cuenta. Entonces nosotros tenemos que empezar a proponer antes de una buena relación entre periodistas y autoridad, una buena relación entre seres humanos, por lo menos con respeto. continuamos con las entrevistas en Mundo Visión y me acompañan ya Leonel Calle y Katy González. Ellos son el productor y la conductora de un nuevo programa que se estrena este domingo por la pantalla de Ecotel Televisión. Les damos la bienvenida chicos, gracias por acompañarnos. Cuéntenos qué nos va a tener preparado para el día domingo el otro lado de la moneda. Estimada María José, un saludo fraterno a todos los televidentes. En primer lugar no quiero dejar desapercibido mi gratitud infinita a los personeros de Ecotel TV por esa confianza que han brindado en esta producción como es el otro lado de la moneda al brindarnos la oportunidad en el horario estelar los días domingos de poder llegar a cada uno de los hogares de la provincia de Loja. El otro lado de la moneda María José nace desde la historia de escribir un libro. Nosotros hemos visto últimamente que libros se han llevado a la pantalla chica a través de películas a través de documentales y ahora nosotros quisimos plasmarlo desde un programa de televisión donde podamos conocer qué existe detrás del entrevistado de la figura pública qué le tocó hacer para poder llegar a la cúspide para poder posesionarse sea político sea músico sea artista deportista en fin entonces ese lado normalmente no conocemos cada uno de las personas nosotros lo que conocemos es lo que se nos muestra a través de la pantalla a través de los medios de comunicación a través de las redes sociales entonces el otro lado de la moneda tiene ese objetivo de humanizar a las figuras públicas y también de que sea un referente para los jóvenes para los niños que vean estos estos programas donde se van a incentivar que otras personas han podido llegar a la cúspide con tropezones con caídas pero se han levantado y hoy por hoy son lo que son el otro lado de la moneda va a ser un programa de entrevistas en donde vamos a poder conocer entonces a las principales figuras de Loja ahí es donde entra Katy González porque va a ser la encargada de sacar toda esa información que necesitamos a ver los lojanos para conocer un poquito más de esa historia del otro lado de la moneda de la vida de estos personajes así es María José buenos días buenos días a toda la gente que nos está sintonizando en este momento en Canal 22 ahora ya pues en TV Cable no hay excusa para que no nos vean este sí en realidad tenemos dos partes importantes del programa el 50% del otro lado de la moneda será grabado en la casa del invitado y el otro 50% será grabado en la limusina entonces en la limusina ya empezamos una parte más informal vamos un poquito a desnudar al invitado vamos a ver qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta dependiendo si es público si es político empresario vamos a hacer la pregunta de rigor por ejemplo si es político que tenemos vamos a ver si es que se va a lanzar o no se va a lanzar una próxima candidatura qué es lo que ha tenido que hacer y en fin en realidad es un programa súper interesante gracias a todas las personas que nos han dado like los mensajes de texto las vistas en YouTube quiero agradecer públicamente a toda esa gente y a 6C Producciones en el personaje de Leonel Calle que ha confiado en mí y por supuesto en esta cadena televisiva que se venden muy buenas expectativas para este programa María José Leonelia es que hay mucha producción detrás del otro lado de la moneda no es simplemente tener el entrevistado la entrevistadora y se acabó sino que hay mucho trabajo detrás cámaras así es María José y mucho más cuando nuestros invitados no solo son de acá de Loja nos toca llevar el mismo formato trasladarlo hacia Quito hacia Guayaquil hacia Cuenca hacia Ambato entonces esto es bien complejo porque implica movilizar camarógrafos vestuarios maquillistas la gente de producción en sí entonces se está haciendo un sacrificio para poder llevar una producción de otro tipo de formato donde nosotros creemos que desde acá desde el sur podemos elaborar una propuesta diferente distinta no es copia ni réplica de ningún otro programa es un formato nuevo que lo hemos traído y nuevamente les invito a la ciudadanía a valorizar ese sacrificio ese esfuerzo que se está haciendo desde acá desde Loja para traer una producción distinta distinta donde vamos a tener invitados por ejemplo de la talla de Janeli Nostosa Tania Tinoco Juan Fernando Velasco en fin vamos a tener invitados nacionales reconocidos y también estamos haciendo las gestiones con algunos artistas internacionales para ahora que vienen de gira a nuestro país poderlos invitar también al otro lado de la moneda bastante interesante este domingo entonces inicie el otro lado de la moneda inicie con invitados súper especiales porque la expectativa es muy grande tenemos un bombazo María José este día domingo tenemos un estelar este a las 19 a 20 horas tenemos un personaje político en donde como dice Leonel en algunas entrevistas trastocará un poco el la tabla política vamos a dar mucho de qué hablar así es que los invitamos de 19 a 20 horas nuestro horario estelar y el día sábado a la misma hora el otro lado de la moneda perfecto chicos la mejor de las suertes entonces vamos a estar súper pendientes desde la pantalla de Cotel Televisión este domingo cuando se estrene el otro lado de la moneda continuamos 7 de la mañana con 30 minutos vamos a conocer enlazarnos luego de la pausa con el vecino Cantón Catamayo el tema en la provincia de la sequía preocupa más informaciones nos llegan desde cantones occidentales el tema de la deforestación existente también coadyuvaría a que las lluvias escaseen y en gran forma no solamente está dado todo en la falta de canales sino en la falta de cuidados que por estos temas deben existir vamos también a presentarles las perlas de la revolución nuestro habitual segmento luego la pausa hay cosas que definitivamente la memoria colectiva olvida y nosotros que hemos de una u otra forma hemos sido protagonistas de las informaciones durante los últimos 30 años en Loja al observar algunos videos algunos reportajes algunos temas noticiosos dice yo los hice y no me acuerdo de este tema como debería serlo o sea son situaciones que muchas veces uno olvida a continuación dentro de lo que es este espacio perlas de la revolución que ha tenido comentarios tremendamente generosos en Loja les contaremos como quien se desempeñaba en funciones en el instituto ecuatoriano de seguridad social como director era captado ingiriendo licor en el estadio de Loja algo totalmente prohibido para la época perlas de la revolución también al volver luego de la pausa inicio de publicidad síguenos en redes sociales como cadena ecotel ecotel pre ya está en circulación lea en esta nueva edición liga de Loja está a un paso de desaparecer varios sectores dicen que intromisión política del alcalde de Loja estaría por sepultar al equipo deudas no se cancelan no hay presidente y las acusaciones van para el alcalde investigamos las veredas de regeneración sólo en Loja son un peligro en otras ciudades no causan molestia lo constatamos depositantes luchan por la devolución de su dinero perjudicados por el cierre de cooperativas en Loja conforman frente de defensa la contraloría descubre y difunde la cantidad de millones de dólares que se usaron en el gobierno de Correa para supuestamente investigar a periodistas en esta región entérese ecotelpress ya en circulación en kioscos revistas y periódicos tiendas de abasto y las principales farmacias de Loja y su provincia ¿Te has preguntado qué sería de tu vida si no pudieras acceder a los recuerdos de tu familia al conocimiento en Clix sabemos que es importante por eso trabajamos cada día para conectarte con eso que de verdad te importa no necesitas línea telefónica cobertura en Loja y toda la provincia mayor velocidad de subida como de bajada Clix empátanos al 258-3000 clixinternet.com ¿Qué es crecer? Es levantarte cada día con la ilusión de empezar ese sueño que juntos lo anhelamos es decidirse y dedicar el todo todos los días es estar dispuesto a no rendirnos es mirar con entusiasmo siempre a un nuevo reto es nunca dejar de confiar y conquistar tus sueños porque sabemos que hombro a hombro lo podemos lograr es sentir que ese esfuerzo valió la pena cada instante es saber que juntos lo logramos CAC de Loja crece contigo Feliz Día de la Madre de jueves 10 al domingo 13 de mayo del 2018 complejo ferial Simón Bolívar ven y encuentra el mejor obsequio para la reina del hogar prendas de vestir regalos adornos bisutería y todo lo que te imaginas en la Feria de la Madre 2018 atendemos desde las 10 de la mañana te esperamos Kipus Maldonado Isá abogados y consultores tributaristas para empresas compañías industrias y personas naturales brindamos servicios de contabilidad declaraciones tributarias trámites con entidades de control SRI superintendencias consultoría y asesoría legal tributaria y financiera absolución de consultas empresariales legislación societaria régimen aduanero planificación fiscal herencias legados y donaciones defensa en materia laboral y social estamos ubicados en la ciudad de la Zamora prolongación de la 24 de mayo y segundo cueva C junto a la pileta Kipus Maldonado Isá abogados y consultores tributaristas denuncias a periodismo ciudadano cero noventa y ocho ocho setenta setenta diecinueve fin publicidad continuamos con imágenes de el mundo la ciudad de dubai en estos momentos en una imagen en vivo que les proyectamos en estos momentos dubai como podemos observar amanece amaneció soleada en este momento cuando son allá las quince dieciséis horas perdón con treinta y seis minutos continúa con presencia de sol hay temperatura ya alta en esta ciudad treinta y un grados dubai tiene entre las bondades y las bellezas que dispone el ser una ciudad que se la fundó en el desierto pero en estos instantes podemos ver que la imagen de dubai tiene al momento con temperatura alta en julio y en agosto la temperatura puede bordear los cuarenta cuarenta y dos grados y eso sí es alto vamos ahora con lo nuestro nos vamos hacia el aeropuerto del vecino cantón como están las cosas en la terminal aérea el avión aterrizó normalmente en catamayo a las seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos en estos instantes la aeronave se enrumba ya hacia la capital de la república hoy operó como lo hace habitualmente el Embraer ciento noventa el avión brasileño de la empresa Tame con capacidad para ciento cuatro pasajeros esta aeronave aterrizará en quito aproximadamente a las ocho de la mañana con diez minutos catamayo al igual que Loja amaneció bastante nublado pero el techo alto de nubes en la aerovía de ingreso hizo que no tenga problemas la aeronave tanto para el aterrizaje como para el decolaje el avión de Tame rumbo a la capital de la república esta mañana la operación aérea se registra con normalidad les contamos a quienes integran a este noticiero que en la tarde el vuelo está puntual a las quince horas veinte el de Quito hacia Loja tres de la tarde con veinte minutos y el vuelo desde Guayaquil hacia Loja también y de Loja a Guayaquil para horas de la tarde vamos a continuar el noticiero Mundo Visión lo hacemos con María José y la preocupante información que sobre el tema de los cantones occidentales hemos transmitido así Ramiro y es que la tala indiscriminada de árboles y la deforestación que esto produce podría ser una de las causas aparentes de la falta de lluvias y por ende de este verano que ha azotado algunas de nuestras provincias y que ha provocado la falta de lluvias y por ende la carestía en los riegos y también por supuesto en la producción de algunos de los productos de cada uno de los cantones esto es lo que sucede en Celica y algunos otros de nuestros cantones de la frontera sur la ciudad de Celica soporta normalmente la época de invierno desde el mes de enero hasta mediados del mes de mayo a diferencia de otros inviernos este ha tenido la característica de amanecer con la presencia de sol en casi todos los días en esta época como si el tiempo de verano se hubiera extendido en uno de los cantones donde suele ser más frecuente las lluvias por su altitud el astro rey permanece en gran parte del día para en horas de la tarde y noche sumirse en un manto de neblina que casi en nada beneficia a los acaudales y corrientes de agua que se deslizan de la parte alta de la montaña tanto para abastecer de líquido vital a la población como para alimentar el pasto forraje para el ganado disperso en grandes fincas de la parte alta y baja del cantón lo cierto es que la escasez de agua no tardará en sentirse en esta ciudad más allá del mes de julio o agosto donde de seguro como ha ocurrido en otros años la inmigración o venta del ganado barato se dará irremediablemente cantón que como otros del resto de la provincia sufre las consecuencias de una tala indiscriminada de árboles que amenaza con seguirse extendiendo peligrosamente con consecuencias irreversibles Encelica Galumberto Córdoba Ecotel TV y Correa va a ir preso Correa es un hombre que le hizo muchos bienes En las perlas de la revolución hoy nos vamos a trasladar al mes de agosto del año dos mil once hace casi siete años mientras en la ciudad de Loja era gobernadora recién posesionada en julio de ese año Alicia Jaramillo Febres polémica ex gobernadora de la provincia de Loja Justamente funcionaban en ese entonces esas cuotas políticas que partían de la familiocracia eran designados por ejemplo en ese entonces estaban vigentes encargos en el SECAP José Miguel Mora Valencia en el IES estaba José Miguel Mora Palacio como director del IES en el SRI también familia Mora y así en otras instituciones del estado en ese entonces el noticiero Mundo Visión detectó imágenes y grabó imágenes que se daban y eran bastante censurables iban contra expresas normas de ingesta de alcohol y también de consumo de cigarrillos en espacios públicos en ese entonces el presidente Correa el presidente de la república señalaba que eso no puede darse leyes iban de la sumisa asamblea en ese sentido en términos generales la normativa legal decía y dice en alguna medida que no puede ingerirse bebidas alcohólicas y más aún en términos éticos un funcionario público el director del IES se lo ubicó en el estadio federativo de Loja en una ingesta indiscriminada de alcohol en ese entonces era a quien señalamos vamos con la nota periodística que transmitíamos en agosto del año dos mil once y que hace referencia a este hecho esto es parte de las perlas de la revolución el partido de fútbol más importante en el sur del país y que congregó a más de diez mil aficionados fue el que se desarrolló en el estadio federativo de Loja entre la liga de Loja y el deportivo Quito aquí se detectó a varias personas ingiriendo licor la policía les llamó la atención sin embargo poco caso se hizo a este pedido la intendenta de policía de Loja fue enfática en señalar la prohibición existente por decreto ministerial de que se ingieran bebidas alcohólicas los domingos y en escenarios deportivos esa es una ley de la república entonces esa sigue en vigencia hasta que no sea derogada pero no solo las bebidas alcohólicas están penadas también el expendio y consumo de cigarrillos de hecho en los lugares como usted me dice el estadio no se puede consumir por ningún motivo porque en los sitios donde hay eventos deportivos no se puede consumir bebidas alcohólicas ni consumo de cigarrillo porque eso es una ley posterior también a que se prohibió que se venda y se consuma cigarrillo en sitios públicos en sitios de aglomeración la legislación es clara los infractores que sean sorprendidos infringiendo las disposiciones legales serán detenidos hasta por dos días es motivo suficiente para que procedamos a la detención de la persona puede ser al decomiso del producto y a la clausura del local es decir ayer domingo 21 de agosto debieron ser detenidas las personas que públicamente estaban presumiblemente ingiriendo licor al interior del estadio a más de ello el decomiso del producto y hasta podría ocasionar la clausura del estadio quienes eran los que infringían la ley en estas imágenes puede observarse al ex gobernador de la provincia de Loja José Miguel Mora Palacio con una botella presumiblemente de licor se pueden observar también las imágenes en las que existe una botella de agua vasos y personas que al interior del estadio en un sector techado repartían el producto evidentemente a más de ingerirlo pero no solamente era la ingesta de alcohol que se daba en este lugar del estadio federativo y reiteramos pese al pedido de la policía de que dejen de hacerlo esas imágenes sin embargo no las tenemos pero lo que si fue evidente también es que durante todo el desarrollo del encuentro se comenzó a fumar dentro del estadio cigarrillos durante aproximadamente los 90 minutos que duró este encuentro eso evidentemente molesta a quienes estaban alrededor pero también se incurrió en el reparto de licor a quienes se encontraban en los lugares cercanos a la actual autoridad director regional del IES José Mora Palacio las denuncias de ingesta de alcohol en las propias oficinas del IES no han sido nuevas y las han hecho quienes identifican vía mail como empleadas de la institución pese a que no se mencionan nombres acusan al director actual de consumir entre 4 y 5 botellas de whisky Grants Verde a la semana y al mismo número de cajetillas consumirlas diariamente con el ex intendente y actual asesor suyo además de trabajar a media jornada y en muchas ocasiones llegar bajo los efectos del alcohol estas denuncias con audios han hecho llegar al anterior gobernador pero nada se hizo hoy desde el mismo IES se envía una conversación en la que el director José Mora le hace conocer presumiblemente a la nueva gobernadora que pese a todas las denuncias sería inamovible ya que cuenta con el respaldo de su primo hermano y actual secretario nacional de país Galo Mora Bid quien sería el que lo recomendó en este cargo tenemos que sentarnos a conversar otro rato conversé como unas 3 horas con Galito Mora conversar alguna cuestión ya en vivo y en directo tenemos que conversar hay cosas que no hay como conversar por teléfono o al sitio ya tenemos que conversar pero positivo todo lo que aún no se establece es como estas autoridades logran ingresar el licor al interior del estadio con los controles existentes eran las perlas de la revolución José Miguel Mora Palacio fue removido días después después de transmitirse estas imágenes que trascendieron como ustedes recordarán en la presidencia de la República del Ecuador el noticiero Mundo Visión era grabado habitualmente cuando no se transmitía por internet lo enviaban desde Loja ágiles empleados de la administración pública local y la gente que pagaba que ahora se conoce con nombres y apellidos quienes eran se encargaban de enviar los informes y los noticieros Mundo Visión hacia la presidencia de la República estas mismas personas son las que en la actualidad intentan y de hecho están en la administración pública local de lo que se rumora al interior de país José Miguel Mora Palacio intenta retornar como gobernador de Loja su hijo como director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social su hija continuar como directora del EQ911 entre los parientes más destacados lo que acabamos de recordar sucedía en el gobierno de Rafael Correa Delgado y las críticas a la supuesta meritocracia que existía en ese entonces eran mordaces hoy se retoma el tema o van siete años después a la administración pública de Loja vuelve en el transcurso de los próximos días y semanas lo conoceremos a ciencia cierta vamos a continuar con las informaciones ayer hubo conferencia de prensa del prefecto de la provincia de Loja María José con el tema en esta conferencia se hizo la invitación formal a la inauguración de esta vía de mejoramiento de Pindal Milagros Paletillas la misma se efectuará el día viernes 25 de mayo aquí las declaraciones del prefecto de la provincia hemos creído conveniente organizar también aquí en la ciudad de Loja esta rueda de prensa para informar e invitar a la ciudadanía de Loja que nos quiera acompañar al sector de frontera al cantón Pindal al cantón Zapotillo para la inauguración de otros proyectos viales importantes que ha ejecutado el gobierno provincial de Loja en procura de mejorar la calidad de vida de las zonas rurales de nuestra provincia hace año y medio aproximadamente se inició la construcción de una de las vías más importantes en que hemos incursionado en Loja como es el mejoramiento con emulsión asfáltica y micropavimento de la vía Pindal Milagros Paletillas una vía de 30 kilómetros de longitud que une al cantón Pindal y al cantón Zapotillo de modo que esta obra de gran importancia está finalmente siendo concluida terminaremos la próxima semana ya solamente con las tareas de señalización de la vía la vía está lista y vamos a inaugurarla formalmente el próximo día viernes 25 de mayo del presente año la vía ha sido construida por el consorcio PMP un consorcio Pindal Milagros Paletillas que básicamente entiendo que ha estado constituido por la empresa Andos e Hijos la empresa constructora entiendo que la empresa Asfaldillas me parece que es la proveedora de la inunción de Asfaldillas pero básicamente la constructora de la empresa Andos Andos de Hijos Inicio de Publicidad Denuncias a Periodismo Ciudadano 098-870-7019 Ecotel Pre ya está en circulación lea en esta nueva edición Liga de Loja está a un paso de desaparecer varios sectores dicen que intromisión política del alcalde de Loja estaría por sepultar al equipo deudas no se cancelan no hay presidente y las acusaciones van para el alcalde investigamos las veredas de regeneración solo en Loja son un peligro en otras ciudades no causan molestia lo constatamos depositantes luchan por la devolución de su dinero perjudicados por el cierre de cooperativas en Loja conforman frente de defensa la Contraloría descubre y difunde la cantidad de millones de dólares que se usaron en el gobierno de Correa para supuestamente investigar a periodistas en esta región entérese Ecotel Press ya en circulación en kioscos revistas y periódicos tiendas de abasto y las principales farmacias de Loja y su provincia Tienes problemas y crees que no tienes solución tal vez algún problema con tu cámara digital o problemas con tu tablet o simplemente algún problema con tu smartphone o celular tranquilo para todo esto y mucho más existe la clínica del celular reparación total de tablet celulares cámaras digitales y mucho más tenemos accesorios para todos tus dispositivos y lo más importante muchos años de experiencia no pierdas el tiempo y ven directo a la clínica del celular cooperativa de transportes Unión Cariamanga internacional a más de unirnos con Piura en el Perú cumplimos con turnos diarios a Quito y Guayaquil gracias a su apoyo nos hemos convertido en la mejor opción para hacer de sus viajes un verdadero sueño con modernas y cómodas unidades en renovación constante con servicio de Wi-Fi televisión y aire acondicionado cooperativa de transportes Unión Cariamanga cumpliendo con nueva ruta a Quito y Guayaquil para tenerlo a usted cada día más cerca avanzamos cada día más lejos cooperativa Unión Cariamanga internacional la mejor opción para hacer de sus viajes más plasanteros Magazine Lunes, miércoles y viernes 9 y 20 horas 30 por Ecotel TV Canal 22 Bienvenidos a la gran feria del mueble Artecua en el mes de mayo para celebrar a la reina del hogar te invitamos a la exhibición de una gran variedad de muebles que destacan por su calidad y belleza del 4 al 14 de mayo en el Colegio de Médicos de Loja en la Avenida Universitaria cerca a la puerta de la ciudad lo mejor del diseño en la gran feria de muebles Artecua además refaccionamos sus muebles usados descuentos del 10, 15 y 20% aceptamos todas las tarjetas de crédito Loja en homenaje a mamá llegan todas las estrellas de la música nacional Chapa su madre Chapa su madre el concierto Gerardo Morán José Mariana Juanita Perreo Héctor Jaramillo yo soy paisano me voy aquí Natanis Gilberto Manolo Renato Abad Máximo Escalera mis tres voces Marlon Julián Grupo 69 la banda 24 de mayo el divertido Vicente Castillo y el ritmo de cumbia divertido Chicha pa' su madre viernes 4 de mayo 20 horas Coliseo Santiago Fernández García una producción de Event Show Music Group y Master Mix Síguenos en redes sociales como Cadena Ecotel Fin Publicidad Continuamos el noticiero Mundo Visión el día de ayer se dio la reunión de los colectivos que apoyan al movimiento país según se pudo conocer en horas de la tarde se concentraron en la sede de la que después se conoció deben ocho meses de arriendo de Alianza País ubicada en avenida Cuxibamba aquí se pudo ver a varios personajes políticos que intentan retornar a la administración pública local según se pudo conocer habían representantes por el SII con Carla Swin Juanina Zulguren Iván Medina y Norma Pintes es la información que entregó el propio movimiento Alianza País por los colectivos de lo que estaban Lola Salazar Fernando Duque Sixto Alvarado Jimena Benítez Ayrton Villalba Francisco Martín y Marco Obaco por las organizaciones sociales han llegado Paquita Alejandra Tedoro Alvarado Vicente Yunga Estalín Cobos Leonardo Cinche José Alvarado y Diego Verdúa reiteramos esa es información entregada por la directiva de los integrantes de la comisión electoral hemos iniciado a partir de las 15 horas con la participación y quien lidera este tipo de reuniones es el delegado nacional del secretario ejecutivo que en este caso es el secretario de acción política de Alianza País en el ámbito nacional así mismo las organizaciones sociales tendrán una participación de un número de seis integrantes están poniéndose de acuerdo ellos están analizando debatiendo y democráticamente designando quienes formarán parte de este equipo provincial proponente y concluiremos con los CRC que ya están aquí presentes previo a los ingresos que han hecho en cada uno lo que tienen que hacer es su revisión de que están legalmente acreditados que son adherentes permanentes para que así puedan tener ese derecho a la participación política interna de Alianza País Lo que el día de ayer sí se pudo conocer de la propia Boca según nos informaron fuentes de el movimiento político de la doctora Lorena Costa que ella va porque va como candidata a prefecta y que aspira también captar la dirección provincial de Alianza País es decir en Loja se intenta replicar lo que ya también sucedió en el pasado recuerdan ustedes cuando el ingeniero Raúl Auquilla era prefecto de la provincia candidatizó a su esposa hacia la asamblea nacional llegando y logrando la curul es decir esposo prefecto esposa asambleísta en la actualidad que se intenta esposo Rubén Bustamante asambleísta esposa Lorena Costa prefecto lo permitirá el voto del pueblo de Loja eso lo conoceremos en marzo del próximo año si esas condiciones se dan un tema tremendamente importante el día de ayer se trató en la asamblea nacional la ley de régimen fronterizo veamos lo que nos informa Ivano Bajaramillo desde Quito fronteras en las que la mano de obra prácticamente se regala porque es preferible eso a no llevar el pan a la casa y si fronteras en las que la gente desesperada muchas veces recurse recurre a esa a ser presa de estos grupos dedicados a actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad de todos por eso la seguridad de las fronteras no es asunto únicamente de asignar más militares o más policías son importantes sí pero la solución debe ser integral allí hay gente y hay poco estado lo que necesita la gente es trabajo salud educación vías derechos en ese sentido creemos que es necesario dar pasos concretos y que la aprobación de esta de esta ley lo es y porque soy nacido a mucha honra en la frontera sur del ecuador la ciudad de Macarambi tierra a la que llevo aquí en el corazón paisanos queridos los fines de la ley permítame señor presidente leer dos o tres el fortalecimiento de los vínculos de cooperación y buena vecindad con los demás cantones fronterizos de la franja y con las zonas de frontera de los países vecinos ahora tenemos la suerte de ya no vivir con la zozobra de un conflicto fronterizo Macará la provincia de Loja y toda la frontera sur del ecuador ha vivido siempre olvidada soslayada y abandonada por el poder central y acosada por la ambición del espacionismo del sur hoy tenemos la oportunidad de abrir la puerta para que se entre con justicia y con derecho a los pueblos fronterizos y se los integre al desarrollo socioeconómico político y educacional de todo el país más temprano Raúl Auquilla y Montgomery Sánchez explicaron los beneficios de la ley de desarrollo fronterizo y lo hicieron en una rueda de prensa pues no más que cuando se aprobaba la ley de incentivos a la inversión por mi propuesta con el apoyo del hijo de Montgomery también en ese entonces y los cuatro asambleístas de frontera conseguimos que a las industrias básicas en los cantones fronterizos se les accionara el pago del impuesto de la renta por 12 años pues pregunten si se ha hecho realidad algún apoyo en este tipo de emprendimiento y con ese tipo de incentivos nada no se ha hecho nada con esa ley pensamos que se va a enmarcar todos esos incentivos que se encuentran en algunas leyes regadas y que no ha sido posible hacerlos aterrizar para la cadena de Cotel desde Quito reportó Ivanova Jaramillo llamó la atención dos cosas ayer en la asamblea Lady Verónica Arias no solamente que faltó a esa sesión sino no firmó como podemos ver en pantalla ese es el documento que firman la petición del tratamiento de la ley en la asamblea nacional su nombre o sobre su nombre no consta ninguna firma como si constan de otros asambleístas y adicionalmente la propia asamblea certificó el día de ayer que Lady Verónica Arias no estuvo en la sesión en la que se trataba esta ley y por la que votaron la mayoría de los asambleístas del país las caricaturas al finalizar este noticiero que nos traen los diarios digitales en su edición de hoy y también los diarios impresos Gustavo Yalc con un serrucho que lo ronda y dice consulta a Corte Constitucional Consejo de Participación Ciudadana Yalc le toca caricatura del expreso la caricatura del universo el día de hoy es inversionistas la ministra de finanzas tocándoles la puerta la caricatura del comercio desenfoque un libro lentes de una lengua desenfoque por Roque del comercio aquí concluimos el noticiero Mundo Visión gracias por acompañarnos estaremos este mediodía en el noticiero también en la noche a las 19 y 22 horas despedimos también con nuestros compañeros desde Ecotel Z2 y desde Ecotel Radio buenos días que tengan un excelente resto de este día viernes y un lindo fin de semana como decía Ramiro les invitamos a que nos acompañen este mediodía a las 12.30 en el noticiero comunicando que lo producimos junto a La Loja FM buenos días y buena suerte